Aún recuerdo todavía Aún recuerdo todavía El día en que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Todo rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasa un rato Era el muchacho Me iba a que en el barrio se mudaba No llegas en tus celos A ti como vengo Y yo por otro lado Me diente con quien tu amiga Me ayudaras Aunque tenía transamores Que me acompañaban Yo de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú del no Y yo de loco le ayudé Que tu cariño Fue la de él Y se quedaron con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando de presos que me digas Y te ha sido con mucha forma de tener El amor que por ella sentía Y como es la vida Y como es la vida Después que pasa un tiempo Te deje de hablar Por tu día, por tu día Cuando te habla muy mal Y éramos novios cruzados O sea, ya tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea, ya tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados O sea, ya tú con él Óscar Vendé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!